¿Por qué le hablaste así al enano? ¿No estás harto de escucharlo hablar sobre su hermano? Claro, pero no tiene caso que lo conviertas en tu enemigo. Debería saber la verdad, así sea dolorosa. Fue innecesario y poco amable. La verdad es más importante que la amabilidad. Tu madre no estaría de acuerdo. Ella no era una diosa. La verdad es que la amabilidad. ¿Por qué no me dejas cargarla desde aquí? No. ¿Por qué no? Ya casi llegamos. Sabes que puedo llevarla. De verdad, después de la forma en que hablaste de ella, lo dudo. ¿Por qué dije que no era una diosa? Era mejor que una diosa. No la deshonrarás. Bien, llévala tú. ¡Vamos! 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 Supongo que eso también es obra de Odín. ¡Buen intento! Madre y tú siempre decían que todos los dioses eran malos. Pero nosotros no lo somos. Ni Zeta, ni Morora, ni Freya. Los dioses de Isid, ellos son malos. Y, ¿sabes? Odín tiene razón, somos una amenaza. Sabemos lo que son y sabemos que podemos vencerlos Bueno, no todos No aún Magni lo intentó y está muerto No son mejores que nosotros Y lamentarán haberse metido en esta pelea Thor Me culpó A mí Por lo que le hiciste a Magni Mi propio padre me llamó cobarde Parece que fue un poco más lejos Muévete O seguiremos donde él se quedó Los mataré No Está vencido ¿Para qué matarlo? Debería pagar por lo que dijo de mi madre Dije no Pero somos dioses Podemos hacer todo lo que queramos Eso es lo que le dije a tu madre Antes de hacer la mía ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de mi madre Mataste contra mis deseos Perdiste el control ¿No me enseñaste tú a matar? Te he enseñado a sobrevivir Somos dioses, niño Nos convierte en objetivos Desde ahora y hasta el final de los días Estás marcado Y por eso te enseñé a matar Pero en defensa propia Nunca por capricho Nunca por capricho Aún así nadie lo va a extrañar ¿Cuál es la diferencia? Matar a un dios tiene consecuencias ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Cuida tu tono, niño ¿Qué más da? Sigue prometiéndote a nuestro camino Ya me da Cuidado 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 Izquierda, hermano Mantente alerta, niño Si Modi nos encontró Baldur debe estar cerca ¡Perfecto! Yo también quiero decirle algo Nada de eso Yo me encargaré de él Para que puedas matarlo Porque eso es lo que hacemos a nuestros enemigos, ¿verdad? Porque él nos haría lo mismo, ¿no? Solo haré lo que debo hacer Y te ayudaré No ¡Muere! ¡Niño! ¡Niño! ¡Atrápido! 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 ¡Aje contigo! ¡Ah, sí! ¡Este salón! ¡Pero debemos subir! ¡Todo bien por allá! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Pero debemos subir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olvidaste tu entrenamiento! ¡Ah! ¡Me hablas a mí! ¡Pensé que no te gustaba mucho! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado detrás de ti! Con cuidado hermanos, los túneles en las paredes indican que algún dragón estuvo por acá hace poco Ya matamos a ese dragón Ah, en serio Bien, ¿qué tal estuvo? ¡Ah! ¡Ah! Mira aquí ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Muere! ¡Niño! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ya! Este silencio se está poniendo incómodo Tranquilo, nos estamos concentrando Ya casi llegamos Por fin Niño, la runa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre, niño! ¡Cruza el puente! ¡No! ¡También soy un dios! ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! ¡En serio! ¡Baldur, déjalos! ¡Llevan a mí! ¡Haré cualquier cosa que... ¡Cállate! ¡Todo este tiempo pensé que te necesitaba! ¡Pero sólo eres carne! ¡Al parecer, el niño es el cerebro! ¡No! ¡No! ¡Rompiste el puente! ¡Solo así se entra, Djokaternay! ¡Estúpido hijo de perra! Vete de aquí, niño. Sí, por supuesto, joven, huye. Deja que papi se encargue del trabajo duro. ¡Suéltame! ¡Cálmate, niño! ¿No estás listo para esto? ¡Sí, estoy listo! ¿Y yo qué pensaba que mi familia tenía problemas? ¡Ah, tu padre tiene razón, chico! Te falta mucho para estar listo. Serías tan amable de sujetar esto por mí. Gracias. ¡Atreus! ¡Ah! ¡Es que no sabes cuánto rendirte! ¡No te acerques a mí, hijo! ¡No te acerques a mí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Débil! ¡No me detendrán! ¡Voy a acabar contigo! ¿Por qué no se mueren? ¡Voy a acabar contigo! 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 ¿Quién ha ativado el puente? ¡Eh! ¡Te hice una pregunta! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bloqueada! Cuando el puente se abra, todo el peso de Asgard caerá sobre ti. Se acabó. Seguro. Que así sea. ¡Baldor! ¡No! ¡Escúchame! ¡Déjame ayudar! Suéltalo ahora mismo. Lo mataré. Sabes que lo haré. ¿Qué has hecho? ¡Niño! ¡Niño! ¡Estoy aquí! ¡Niño! ¡No te mue... Ahora escúchame sin decir una palabra. Soy tu padre y tú, niño, estás fuera de ti. Pierdes el control. Eres impulsivo, desobediente y descontrolado. Eso no lo toleraré. Honrarás a tu madre y abandonarás el camino que has elegido. Aún no es tarde. Esta discusión aún no termina. Estamos aquí por ti, niño. Nunca lo olvides. ¡Niño!